Iniciamos de vuelta, aquí habíamos quedado con la presentación, que en este caso ahora cada vez se van sumando más días positivas, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y en este caso hay algo importante para destacar, fíjate vos que si yo hago, por ejemplo, clic aquí, voy directamente a la diapositiva que yo quiero, lo vuelvo a repetir para que sea más práctico, porque nosotros, por ejemplo, estar parado, yo estoy parado acá y si aprieto F5, mirá, fíjate que es la presentación normal, me voy a la diapositiva del comienzo, mirá, pongo acá F5, arranca de comienzo, estoy acá, F5, pero nosotros acá tenemos poquitas diapositivas, pero en un trabajo en donde haya, por ejemplo, 28 diapositivas y yo quiero ir a la número, por ejemplo, 20, no quiero pasar por todas las diapositivas, quiero ir desde acá en adelante, entonces para que eso pueda pasar, tengo que hacer un clic sobre la diapositiva e irme a la copita, copita, un pizarrón que aparece ahí automáticamente, hacer un clic ahí, fíjate, me voy directamente a esta diapositiva. Exacto, 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 y de esa manera arranca la diapositiva, pero arranca desde ahí, no desde la primera, arranca de la 27, 28, 29 y 30, por ejemplo, en el caso de que sea esa cantidad, eso es lo importante de esa herramienta, bien, y ahora habíamos dicho en la clase anterior que nosotros queremos poner un hipervínculo, para eso vamos a poner, hacerle cuenta que nosotros queremos mostrar los distintos lugares de estos lugares extranjeros, que dijimos, estos son nuestros lugares, lugares nacionales, yo quiero, por ejemplo, destacar aquí, por ejemplo, los distintos lugares de Paraguay, Brasil, Uruguay, cada uno de estos, por lo tanto voy a poner 1, 2, 3, 4, voy a agregar 4 hipervínculos, por lo cual yo voy a agregar 4 hojitas nuevas y le voy a agregar el hipervínculo a estas palabras, listo, agrégate 4 diapositivas. Diapositivas. Y saltar, nueva, y voy a agregar, ¿de a una se van agregando? Podemos ir agregando de a una. 2, 3, 4. Perfecto, y ahora a cada uno de estos le voy a poner un título y abajo la imagen, que puede ser tranquilamente solamente la que tiene el título, a ver, ya te digo cuál. Un chubín. Esta. Esta, exacto. Y ahí a cada una de estas le voy a poner un título. Hago doble clic. Doble clic. Ahí, doble clic en la diapositiva, eso. Y ahí, por ejemplo, Paraguay. Y ponete los cuatro primeros países que habíamos dicho, para no ponerlo en todos, ¿no? Vamos directamente con eso. Y ya está. Al otro vamos y le ponemos... Ponemos otro. Ah, pero no me acuerdo cuál era el nombre de los otros de todos. Brasil, Uruguay y Bolivia. Brasil. Ah, pero este tengo que volver a elegir. Brasil. Así. Lo vamos a elegir. Uruguay. Uruguay. Ahí lo vamos a elegir. Bolivia. Bolivia. Bien. Ahí está. Y ahora le vamos a poner una imagen, que en este caso vamos a ponerle una imagen, teoría cualquiera, ¿no? De las que tenemos, vamos a ponerle ahí abajo. ¿Cómo hacemos para insertar una imagen? ¿Cómo hacíamos en Word para insertar una imagen en nuestra...? ¿Una imagen predeterminada? Una imagen, una fotografía, diría yo, no una imagen preenseñada. Yo ponía insertar imagen. ¿Ve que es lo mismo acá? Es lo mismo. Desde archivo. Bueno. Pero no tengo muchos, igual. Bueno, le ponemos los animalitos que tenés vos. En teoría serían los paisajes, ¿verdad? Claro. Los lugares distintos. Acá lo estamos practicando, digamos, ¿no? Ahí tenés varias, mirá. Bueno, estos son unos erizos, ¿no? Ajá. No es muy bueno este hombre. Le ponemos cualquiera. Total, en teoría... Ahí está. Eso parece un ratón, ¿qué es eso? Es un erizo. ¿Y qué es eso? Es como un hámster, pero con púas. ¡Oh! Son animalitos que les gustan. ¡Agrándame, agrandame la imagen! ¡Me da miedo ese animal! ¡No creílo! Con perdón del animal, pero bueno, claro. Pero bueno, ¿qué es eso? A ver. En teoría, suponemos que esto es un paisaje, ¿no? Estamos suponiendo que esto es un paisaje. El paisaje de Paraguay, ponedlo, ¿no? Ahí está. Bien. Ahora vamos a los otros y le vamos a poner las otras imágenes. Infectar, imagen, desde el archivo. Vamos a ir. Ponemos cualquier otra también. No, vamos a ir. Estas son todas las mismas, porque acá no tengo mucho. Ajá. Ah, pero ¿por qué me salió tan grande? Y bueno, porque esa imagen tiene una mayor resolución. Ah, ajá. Al tener una mayor resolución, obvio que se amplía. Si tiene menos... Y si yo la quiero correr... No. Yo la quiero hacer más chica para que no me tape. Ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está. Me parece que ahí está. Y abajo, a ver, porque por ahí picó, a ver, eso con este. Ah, con este. Con este corres para abajo y verificás cómo queda. A ver, soltá. Ah. Ah, de esta manera va... Claro, lo hiciste muy fuerte, por eso pasó a la... Andá a la otra. A ver. ¿A la anterior? Sí. Anterior, ahí. ¡Ay, no, ahí está! Ahí quedó. Mira. Ah, pero no me fijé abajo. Esta quería ver. Eso quería ver. Ah, está grande. Para que no salga cortada. Ah, tengo que chicarla. Esto lo vamos, pero no vamos tan... ¿Ves? Porque si no ya pasa la otra diapositiva. Ah, ahí está. Entonces voy acá, hago un clic, lo achico y lo subo. Y lo subo. Y ahí, bueno, volviendo hasta no pasarme ahí. Tampoco hacer esto, porque por más que el animal sea feo, pobrecito, con esto lo recontra... No es feo. Lo recontra estirás, digamos, ¿viste? Entonces, entonces hacemos un clic, el paisaje va a quedar recontra estirado. Entonces ahí lo dejamos bien. Entonces vamos al otro. A la otra. Silvana siempre defendiendo los animales como para variar, ¿no? No es fea, pobrecita mi bebé. Ah, es tuya encima. No pensé que la tenías para vender. Pero vendés esas también, ¿o no? No, traje una... Ah, le vamos a poner una casita. A ver. A lo mejor este. Mirá, este está más lindo. Este es un bebé. ¡Oh! ¡Más feo todavía! ¡Madrecita! A yo me fui mucho a la otra. A ver, a ver. Ahí está. Bueno. Parecen de juguete esas. Pero que son como el... ¿Cómo decís vos? Como el hamster. Como el hamster, pero que son... Pero pincha. ¿Pincha eso, che? Pincha, ¿no? Sí, sí que pincha. O sea, con eso se defienden. ¿De qué raza son, digamos? ¿De qué país son oriundo? De África. Ah, digamos. Bueno, pero estos ya son criados acá. Pero el hizo de africano. Mirá. Ahí está. Bien. Ahí está. Este está sacando la lengua, ¿viste? Pero bueno lo querés. Claro, ¿viste? Y ahí vamos a insertar. Claro. Ahí le vamos a poner una casita. Ajá. Esta está linda. Ahí va. No es tan grande, ¿no? No es grande para abajo. Siempre lo que hay... Un consejito, es un consejito. Mirá, yo te doy como para que no te pase, porque a la mayoría también le pasa, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo quiero mantener la propiedad, y por más que lo agrande, no pierda la propiedad, lo estoy haciendo con la tecla GIF. Ah. Si yo no utilizo GIF, entonces ahí corro el riesgo de que se ensanche. O que dé como la, no sé, la cabeza como una pelota de rugby, ¿entendés? Entonces, si yo eso no quiero que pase, entonces lo que voy a hacer sobre la fotografía es apretar GIF y bueno, y después agrandarlo el tamaño que yo quiero. Cuando yo lo tengo, lo voy a soltar, ¿sí? Bien, ya tenemos ahí los cuatro. Vamos a ver cómo se aplica el hipervínculo para llamar a esta página. Vamos a la página donde dice extranjeros. Ahí. Y nosotros lo que tendríamos que hacer es un hipervínculo a este lugar. ¿Y cómo lo voy a hacer? A un clic acá, y voy a la opción donde dice insertar, y ahí tiene que haber una opción que dice hipervínculo. Ahí automáticamente me va a mostrar, obviamente, todos los archivos, porque puedo ir de acá, puedo ir y dirigirme a otro archivo. Hago un clic ahí y se abre el otro archivo, ¿sí? Ahora, si yo le pongo en este documento, me va a mostrar a mí todas las diapositivas que yo tengo en ese momento. Ah, en lugar de este documento. Esa es la diferencia de archivo reciente, puedo abrir un archivo, o ir directamente a la presentación que yo tengo ahí. Le pongo. Entonces ahí, en este caso. La seis. Que sería la número seis. Ok, perfecto. Y ahí acepto. Aceptar. Hace lo mismo con los otros. Con el de Brasil, con el de Uruguay. Bien, elijo Brasil, me voy a insertar, hipervínculo, me quedo ahí, en lugar de este documento, pongo Brasil, y pongo aceptar. Bien. Elijo Paraguay, me voy a insertar, hipervínculo, vamos a bajar un poquito, Uruguay, aceptar. Gracias.